La Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para suspender la sesión de este lunes, donde estaban citados Samuel Yankelewitz como presidente de la empresa Jamber y su hijo Andrés. El primero argumentó por medio de un abogado que no iba a poder asistir a la cita debido a los problemas de salud. Sin embargo, el representante legal solo presentó un dictamen médico privado, por lo que la comisión no da como válido y le dio tiempo hasta el próximo miércoles para que presente un documento de la medicatura forense o bien un documento de la Caja Costarricense del Seguro Social que haga constar que Yankelewitz, padre de 80 años, tiene problemas de salud importante. Me parece que el documento que ha aportado es igual al que ha aportado don Juan Carlos Bolaños en su momento, es una certificación médica privada y de conformidad con nuestra constitución. Nosotros no podemos tener un trato diferenciado y entonces hemos solicitado que presente o la validación de la Caja Costarricense del Seguro Social o la convalidación de parte de medicatura forense de la incapacidad para poder presentarse por su salud. La decisión se basa en ser congruentes con el antecedente que se dio en el caso de Juan Carlos Bolaños y por eso pues se le da el tiempo hasta las 8 de la mañana el miércoles para que presenten y para que convaliden porque el certificado médico es de carácter privado. Así que me parece que esa es la razón y por eso fue que lo votamos convenientemente pues ahora hay esta situación con lo cual no podemos interrogarlo hasta el próximo miércoles. No puedo violentarme personalmente, tengo respeto por la ancianidad, tengo respeto, he tenido un padre que llegó a la ancianidad y bueno en este caso don Samuel tiene que venir al parlamento cuando se recupere a rendir cuentas ante una acusación que parece tener mucho fundamento. A su vez, los legisladores fueron claros en que el caso de no presentarse la documentación para ausentarse a la dicha comisión se procedería a ir a traerlo por la fuerza pública. El caso de Andrés, quien también habría estado al tanto de la supuesta estafa por más de 54 millones de dólares a la banca pública y privada, sí estuvo presente esta mañana, aunque su abogado reiteró en varias ocasiones que su representado se abstendría de declarar. Fue convocado para el día de mañana en la Fiscalía de Delitos Económicos en condición de testigo sospechoso, en ese sentido tiene todas las garantías constitucionales de un imputado y bajo esa circunstancia y dado que su padre está vinculado al proceso penal como imputado, mi cliente se va a abstener de declarar. Esta situación molestó de sobremanera a la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora. Me parece una burla a la ciudadanía, son ellos quienes no están respetando entonces los derechos humanos, aquí estamos dando muestras de que somos consecuentes, en este país se respeta cada uno de los derechos humanos, a todos quienes habitamos en este territorio. De esta manera la comisión prefirió que ambos declaren juntos el miércoles a las 9 y 15 de la mañana y así evitar que ambos le tiren la culpa a otro por este caso.